Bueno amigos, ¿queréis que nos metamos en profundidad a comentar temas SEGA? Que pillemos algo raro en cuanto nos despistemos, porque llevamos 15 días de puro espectáculo, amigos míos. Bethesda ha convertido el mundo de los videojuegos en un circo de cojones. Y llevamos dos semanas desde que se ha lanzado el Fadeout 76. ¡Wow! Que no sé todavía cómo no hemos pillado nada. Una de las inigualables. Una de las legendarias. ¡Noticias de mierda, joder! Sí, Cliff, Bazoblezinski, oh, mama. Oh, Dios, yo que tú no compraría esa mierda. Cliff, Bazoblezinski, oh, mama. Oh, Dios, what the fuck. Ey, pagas cinco pagos. No compres juegos de Electronic Arts, what the fuck. Oh, mama. No compres juegos de Electronic Arts. Ojo, que aquí veo de golpe. No compres juegos de Electronic Arts, what the fuck. Oh, mama. No compres juegos de Electronic Arts. Free to Play, free to play, free to play, free to play, free to all, mama. Free to play, free to play, free to play, angelino. Free to play, 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 nada de pagar por micropagos. Free to play, play, nada de pagar por micropagos. Es que estas mierdas se vienen. Es que es cuestión de tiempo. Vamos allá. Hace una semana, en prácticamente todos los portales de videojuegos del mundo, teníamos las siguientes noticias. Sega hará un anuncio que revolucionará la industria de los videojuegos este 4 de junio. ¿Sega volverá? Destacado periodista asegura que revelará una gran noticia sobre Sega. Un anuncio que revolucionará la industria de los videojuegos. Sega hará pronto un anuncio revolucionario a la altura de PlayStation 5 y Xbox Series X. La compañía japonesa estaría a punto de desvelar algo que estaría a la altura de la revelación de las consolas de nueva generación. ¿Podría estar preparando Sega el anuncio de una nueva consola y ser ese el bombazo de Famitsu? Estas son simplemente algunas de las miles de noticias que hemos tenido en los últimos días en relación a Sega y a Famitsu. Y aquí uno de los redactores de Famitsu había hecho oficial que tenía un bombazo preparado de Sega para anunciar el día 4 de junio en Japón. Por lo tanto, que la gente estuviese muy atenta. Porque iba a ser una noticia que iba a revolucionar la industria de los videojuegos por parte de Sega. Una noticia que iba a estar al nivel del anuncio de PlayStation 5. Que desde el momento en el que se supiese todo esto, la gente se iba a volver loca con el anuncio de Sega. Bien, lo que hemos tenido esta semana ha sido algo mágico. Sega desvela su sorpresa y anuncia Game Gear Micro a la venta en octubre en Japón. Esto no es coña. Esto no es coña. Aunque pueda parecerlo que estamos en el día de los inocentes, que esto es una inocentada o cualquier cosa por el estilo. Esto no es broma, amigos míos. Esta es la página oficial de Sega. Por el 60 aniversario. Game Gear Micro. En cuatro colores distintos. Ya estáis viendo el tamaño que tiene. Va a costar 5.000 yenes, unos 41 euros, cada modelo de ellos. Y cada modelo en distinto color va a traer cuatro juegos. No es una forma de hablar. ¿Vale? Y estos modelos, esta nueva Game Gear Micro, se va a lanzar al mercado el día 6 de octubre. Y como os digo, aquí tenéis la página oficial de Sega. Mostrándonos un poquito el anuncio revolucionario. Que nos iba a hacer cagarnos en los pantalones, ¿verdad? Sega hará pronto un anuncio revolucionario a la altura de Play 5 y Xbox Series X. Game Gear Micro. Una versión en miniatura de la consola del 90 de Sega. De la consola portátil del 90 de Sega. Que salía para rivalizar con la Game Boy. Cada variación de color incluye cuatro juegos. El modelo en negro trae OutRun, Puyo Puyo 2, Royal Stone y Sonic. El modelo en azul trae Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sonic e Tails y Sylvan Tail. El modelo en amarillo trae Nazo Puyo y Shining Force 1, 2 y Final Conflict. Y el modelo en rojo trae Columns, The Gigi Shinobi y Megami Tenshei Gaiden, Last Bible y Last Bible Special. Fijaos, ya cuesta ver el texto en la imagen. Y eso que es una imagen bastante grandecita. Que la consola va a ser micro si ya en la imagen ya cuesta ver el texto. No me quiero ni imaginar cómo va a ser jugar a esto. A esto por llamarlo de alguna forma. No termina aquí la cosa porque esto parece, como os digo, parece coña. Parece el día de los inocentes. No habéis visto absolutamente nada todavía. SEGA anuncia Game Gear Micro. Una versión tan mini de su portátil que ofrecen una lupa para verla mejor. Ofrecen una lupa para verla mejor. La que en su día fue la competencia directa de Game Boy cabe ahora en la palma de la mano. Sabíamos desde hace tiempo que SEGA tenía planeado un gran anuncio a la altura de PlayStation 5 por su 60 aniversario. O eso nos aseguró un periodista de la revista Famitsu. Hoy se ha presentado el lanzamiento de una nueva consola en su versión mini. Y se trata de la clásica máquina portátil Game Gear. Esta consola de 8 bits salió al mercado en el 90 como competencia directa de la Game Boy de Nintendo. Pero no consiguió alcanzar el mismo éxito. Game Gear Micro llegará a Japón el próximo 6 de octubre. Y por ahora se desconoce si se pondrá a la venta fuera del país del sol naciente. Vendrá en uno de los cuatro colores, amarillo, rojo, azul y negro. Y costará 5.000 yenes. ¿Es este el revolucionario anuncio de SEGA? Todo apunta a que sí, ya que la revista Famitsu se va a hacer eco a fondo de la consola. Después de esta noticia, después de este anuncio revolucionario, Internet es un festival de memes. Ahora mismo Internet es un circo absoluto con SEGA. Y la gente se está partiendo el culo con SEGA y con su anuncio revolucionario. Y tenemos auténticas joyas, por supuesto. Esta foto es falsa, como podréis imaginaros. Ya que aquí, como estáis viendo, la consola es demasiado grande. La pantalla se ve demasiado grande. Esta es una imagen ampliada de lo que es la Game Gear Micro. Pero en realidad es mucho más pequeña. Pensabais que era al revés, ¿verdad? Pensabais que esta imagen estaba editada. Y que en realidad es mucho más grande. ¿Qué va, amigos? Es al revés. Por eso te trae la lupa. Para que puedas ver dónde has dejado guardada la consola. Que por cierto, como comentábamos antes, para toda la gente que haya vivido la época de SEGA, sabrá perfectamente cómo es SEGA en relación a periféricos de sus consolas. Y por supuesto ha sido anunciar la Game Gear Micro. Y han tardado cero coma en empezar a anunciar periféricos para la consola. Bien, ya se han anunciado... Seriedad. Ya se han anunciado varios periféricos que va a tener la consola. Vamos a echarle un vistacito porque tienen muy buena pinta los periféricos que ya ha anunciado SEGA. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los últimos periféricos que acaba de anunciar para la Game Gear Micro. Dependiendo el modelo que os compréis, pues podéis compraros un microscopio a color, ¿vale? Para que haga juego con la Game Gear. Todo este tema no ha acabado aquí. Por supuesto hay gente muy enfadada con todo este anuncio. Porque se lleva vendiendo, como acabamos de ver desde hace una semana, que iba a ser el anuncio más revolucionario de la década prácticamente. Un anuncio al nivel de PlayStation 5, de Xbox Series X, un anuncio al nivel de la nueva generación. Esto es lo que se lleva vendiendo desde hace una semana. Con lo cual la gente está muy mosqueada con este anuncio de una Game Gear Micro. ¿Verdad? Que parece de coña. Que parece un anuncio del Día de los Inocentes, más bien. Te la saca al mercado de cuatro colores. Cada uno de ellos por cuarenta y pico euros. Y cada modelo trae cuatro juegos. Parece, como os digo, un día, vamos, un anuncio del Día de los Inocentes. Porque no tiene sentido ninguno. Así que claro, después de todo esto, ¿qué hemos empezado a tener? El gran anuncio de SEGA no es Game Gear Micro. Sería un nuevo sistema de recreativas a distancia en Japón. Que esto va a mejorar todavía más en las próximas horas, amigos. No contentos con haber anunciado hoy Game Gear Micro. Tiene pinta que en las próximas horas van a anunciar pachinkos online. Se destaca que la gran noticia de SEGA tiene relación con los arcades y su explotación más allá del horario comercial, gracias a su tecnología FOG Gaming. El juego en la niebla, maldita SEGA. Humo absoluto. Con la tecnología FOG Computing, que permitiría a SEGA conectar sus recreativas en Japón a una red para garantizar el juego a distancia con una bajísima latencia. Sí, lo mismo que decían de Google Stadia. Latencia negativa. Un éxito absoluto ha sido Google Stadia. Google. Imagina si esto lo hace una compañía como SEGA. Naturalmente hay poca información al respecto aún. Y restará esperar a la publicación de la revista para conocer las claves de la nueva tecnología de SEGA. Lo que parece garantizado es que FOG Gaming y el uso de sus máquinas recreativas a distancia sería un servicio exclusivo para el mercado japonés. En 2020, el jugar online se está vendiendo como el anuncio revolucionario de SEGA. ¡Guau! Vamos a salir de dudas de todo esto en las próximas horas. Porque es cuestión de tiempo que Famitsu publique la revista y se empiece a hablar de todo esto. Y no os preocupéis que probablemente mañana tengamos directito comentando este anuncio. ¡Suscríbete al canal!